Bueno, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video esta vez Bueno, vamos a mostrar las cosas que he estado haciendo este último tiempo Y aquí esta serie no la ha subido hace bastante Y bueno, voy a mostrarles las cosas que tengo y las cosas que voy a hacer hoy ¿Y por qué son muchas? Porque sí, bueno, primero Lo de los esqueletos, lo cambié desde abajo, que lo tenía No saben que yo bajaba por aquí Me ponía aquí un ratito y hacía que los esqueletos Cayeran hasta acá para conseguir niveles, ¿no? ¿Dónde está mi bollo? Bueno, mi comida Y caían aquí y me daban sus recursos y cositas Bueno, ahora esto ya no está así, va todo hacia arriba Esto tendré que movernos en algún momento de mi vida Esta lava, hoy la dejaré así Para no tener problemas Y bueno, más o menos, a mí me gusta cómo está No sé ustedes, pero a mí sí, tengo mi reserva de huesito por ahí y ya Ahora lo que hago es hacer que los esqueletos suban Por aquí y vayan arriba, caigan y se maten Bueno, tengo algo poco Que habría que ver el power 2, un breaking, más o menos Bueno, lo otro, he estado encantando gracias a esto un montón De libros y cosas que he estado haciendo con las vacas Que como ven ya tenemos unas cuantas Bueno, no muchas Pero sí son unas cuantas Y he estado encantando algunos libros Tengo aquí de todo O sea, un montón Gracias a eso me hice esta armadura de protección 3 completa Y esta espada Y esta pala Y estas cosas que tengo hace bastante tiempo Aquí también tengo más Tengo un montón O sea, un montón Tengo esta espada con un breaking 3 y ya no es 5 Y esta de fire aspect Para que lo vean Bueno Esto tendré que cambiar en algún momento Los pollos Bueno Tienen un montón de huevos todavía No sé por qué ponen tantos huevos a pollos Pero bueno ¿Qué más? Bueno Acá Y bueno Me piqué un pequeño chunk de slime Se supone que es un chunk de slime O sea, yo Así se supone que se ve O sea, esto Se supone que es un chunk de slime Ese cuadradito blanco con lana que se ve ahí Se supone que es un chunk de slime Hasta Desde la capa 4 creo que Hasta la capa 40 que está ahí ¿Voy escuchando a Anderman? Mira Es Anderman es mío Yo lo quiero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Joder, su madre? ¿Se apareció? Uf Yo quería el Anderman para Las perlas de Anderman No, bueno Bueno De todo lo que está aquí Salieron estos Nueve cofres Con Materiales Stone ¿Por qué tengo stone? ¿Por qué? Porque estaba picando con ¿Dónde está? Este Seatouch Y eficiencia 1 Bueno, me pasé picando un poco Primero Obviamente empecé con cobblestone Figando con el de eficiencia 4 Y de repente dije No, pero si yo tengo un pico de Conceal Touch Y bueno Luego de haberme dado cuenta Me había llenado unos cuantos cofres Con cobblestone Me cuenta Yo tengo un cofre Quería un cofre Un pico de estos Con Siltouch Y me puse a picar Con Siltouch Por todas partes Tengo todo ordenadito Como hoy siempre me gusta Con los materiales Que me gusta tenerlos Ordenados Y luego abrimos Una acá abajo O se supone que haremos Una trampa de Slimex Y a ver si sale ¿No? Allá abajo está el Puto Enderman Ahí anda Me voy a tirar Lo voy a ir a buscar Yo lo quiero Sigue ahí ¿No? No lo veo Ya se fue Voy a revisar por si acaso No, no, no Más por todo No está Ahí no alcance ¿Ven? Esto es más o menos Mi chung Deslimos Aquí quiero Se supone que aquí Aparecen Slimex De noche Pero bueno No sé Cómo funcionarán Los Slimex Ahora Y todo ese tipo De cositas Pero bueno Ay madre mía No lo sé Uy 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 Uf Uf Casi me muero Bueno Entre esto Me tuve que poner El Keep Inventoryx Porque aquí Me pasaba cayendo Y un montón de cosas Y ya De aquí para allí De aquí para allá Bueno ya me lo quitaré Cuando me acuerde En este momento No tengo que todo Lo que viene a ser Los trucos Bueno Y no quiero alargarme más Así que vamos a Hacer lo que hoy Vengo a hacer Primero vamos a Tintar las ovejas Y yo pensé que tenía Todos los tintes Para tintarlas Pero Se me olvidó Ya que quiero hacer Más construcciones Como esta Se me olvidó Yo pensé que tenía Todos los tintes Sí osea el púrpura Este y ese Pero No No los tengo Todos ¿Por qué? Porque estos Me falta Ay Me falta El Tinte Café Que se saca De De lo que viene a ser El cacao Y yo no tengo Cacao cerca Porque sé que no tengo Cacao Porque yo soy Inteligente Y me acuerdo Que No creo que Tengo todos los colores Es que No me olvido A ver Esto Esto Y esto Aquí todos los tintes No No Me falta este Este Y este Mi comida está ahí Ya la sacaré ahora Esta es blanca La vamos a poner a unilla Esta es blanca La vamos a poner verde Esta es Blanca La vamos a poner De ese color Esta es azul Y esta es naranjo Ahora tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Vez Me falta El cacao Que sería El cacao Pero yo Cacao No tengo Cerca Así que Te voy a tener Que No sé si ir Para allá A ver Para donde No he ido Yo fui Hace allá Fui Fui Hacia allá Y me quedé Hacia allá Derecho Después de esto Y la señal Directo Y ver si Encuentro Una selva Porque Para allá No había Para allá Tampoco Para allá Una selva Una jungla Y no había nada Así que Voy a hacerme Al inventario Y vamos a ir Caminando lentamente ¿Dónde cojar Todo esto que tengo? A ver Vamos a llevar 64 de piedra Por si acaso Esto lo voy a dejar Aquí Estaba pensando Ser una cosita Para aplastar De estos bichejos Ahí donde los tengo Encerrados Pero bueno Podría ser Unas pociones De velocidad Ahora que lo veo Tengo mi No tengo Alguna cosa Tengo algo Esto me lo soltó Una bruja Que maté Por ahí Me falta Una flecha Entonces Vamos a ver Voy a hacer Botellitos de cristal Y voy a tratar De irlo más rápido A por ahí Vamos a ver Voy a ¿Cuántas botellitas necesitaré? Unas cuantas ¿No? Yo digo que con esas 8 O vale Ahí Avance Perfecto Ya que todas las botellas Las tengo En el infierno Porque soy así Inteligente Vamos a ver Uuuu Epa A ver 1, 2, 3 1, 2 y 3 Creo que tengo por aquí Más barra de blaze Si, tengo de esta A ver Voy a hacer 4 4 más de estos A ver ¿Por qué? Porque a mí se me da la gana ¿No? Brody stand A ver Puedo poner esto aquí encima Sí Por ponerlo Ahí Y ahí Perfecto A ver 1, 2 y 3 Faltaría más Si puedo abrirlo todavía ¿Dónde es el cristal? Aquí Me faltarían 3, 6, 9 9, 9 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y me voy a decir Solo en 2 Pero bueno No importa Entonces lo vamos a dejar aquí Vamos a ir a estos 9 Y vamos a hacer un montón De pociones de velocidad Porque quiero Bueno Andar rápido Es lo que tiene Cuando uno quiera andar rápido Y esas cositas A ver La poción de velocidad ¿Cómo se hace? Con caña de azúcar Necesito Tengo 1, 2, 3 4, 5 6 Necesito 6 1, 2, 3 4, 5 Y 6 6 De caña de azúcar Para hacer esto Bueno Necesito 6 de estos 1, 2, 3 4, 5 6 Ay, puse 7 Pero bueno No importa Quitamos uno Y ya está Y 6 Perfecto Vamos a meter Uno aquí Que se vaya haciendo Otro aquí Que se vaya haciendo Otro aquí Que se vaya haciendo Otro acá Que se vaya haciendo Otro acá Y otro acá Al final Perfecto Esperamos que se hagan estos Este ya está listo Vamos a meterle Una de velocidad Gracias Velocidad Esto va a ser rápido O sea Uy Si Son Acu 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 Es ahí Es aquí Perfecto Es acá Y esta por acá Perfecto Ya Esta debería ya estar lista Estas ya son de Velocidad ¿No? Si la termina Si Velocidad Pero yo creo que dure más Así que vamos a meterle Un poquito de rest A todo esto Ah aquí Esto Si Cuando estaba picando El chunk Bueno Tengo Diamantes En mena Por estar con el Pico de De Bueno Me desapareció una mena De 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 Siltouch O de Toque de seda Y bueno Quedaron así La voy a picar ahora No se puede Es verdad que yo necesito de esto ¿Para qué? Para hacer de esto Le pongo uno de resto De una más Tiquiti 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 Y me traje de la comida No se donde la dejé Tiquiti Perfecto Que se haga todo eso Voy a dejar esto por acá Por dejarlo A ver Mientras se hace eso Yo lo que voy a hacer Es Eh Picar con Un Breaking Fortuna Que es este Con este pico Bueno Todos estos diamantes Que son 33 menas Creo que eran 33 o 36 No 33 menas Que bueno O sea Muy buenas están Pero Oye Tuve suerte Más que todo Epa Que la caso Ahí se Ya tengo un stack Y algo Oye No está que 26 No es malo No es malo Ahora Estas de aquí Que son de resto Que bueno No debería estarlas picando Pero bueno Yo las pico igual A ver Eh Tiqui 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 Y Tiqui Perfecto Tengo más Tengo más De donde vino Esa Por todas partes Uy Bueno Vamos a picar No con ese No que voy a quedar igual No sé si Horme todos los picos Se puede Se puede quedar mal Porque Puedo morir por ahí Y dejar todas las cosas Arrasadas A ver Por aquí Hay un montón Voy a hacer bloquecitos 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 Por ahí Bloquecito 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 Por ahí Bloquecito 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 Por ahí Y bloquecito Bloquecito 24 dólares Perfecto Métalos ahí Y ya está Merde hoy Tengo un montón De agua De Tengo una manzana De De noche A ver Voy a llevar De esta De esta De esta De esta De esta Y De esta De esta Y de esta Perfecto No sé Yo creo que Me almo el viaje Voy a meter más Por si acaso Y nos vamos Vamos a tomarnos una ya No me voy a ir a dormir Voy a dormir Para no irme de De noche Y Bueno Vamos Voy a pasar a buscar Mi comida Voy a dejar esto por acá Mi comida Que la dejé En este cofre Perfecto Para el de Prefierre tacos Que me llevo Para mí Espérate Me gusta Tener esto Ordenadito Espadas Arco Y una flecha Así Achapala No se va a que lleve tantas cosas Pero bueno Y pico Perfecto Vale Vamos a darle Todo lo que podamos Por allá Voy a Cortar algunas partes Obviamente No sé Si Si sea bonito El Tener Que Llegar Hasta Última Que llegar Pero bueno Uff Madre mía Me gustaría ir en caballo Pero no tengo un asado Creo que sí No lo sé Bueno Por aquí la última vez Vine A A buscar De esto De ¿Cómo se llama esta cosa? La La Ah Me olvido Me olvido ¿Cómo se llama esto? El La Arcilla Madre mía ¿Ven lo que ven? Si yo igual lo vi O sea Paseamos Olímpicamente De él Y Vamos a ir directo No sé si Encuentro una selva De aquí para allá Porque lo único Que he visto En todo el resto De direcciones Es Mar Streamhills Pradera Mar Streamhills Pradera Y todo eso Diría que me traiga madera Pero bueno Eso se arregla en un segundo Me voy a llevar esto Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Perfecto Y por no cambiar de madera Me voy a llevar este Este también Y para volver Yo creo que con esto Muy bien ¿No? Seguro 14 Quiense perfecto Por llevar madera Y que no Bueno Que no Que no se diga Que no la llevo No es que Nos puede hacer falta Para hacernos un bote O algo por ahí Mientras Corremos Por la dulce Padera De todo Bueno Eso también me va a servir Para ver si encuentro Lender más Porque Me hacen falta Perlas Lender Para poder Ir a por el dragón Mis amigos Voy a querer ir a por el dragón Porque Bueno Se me da la gana De ir a A buscar el dragón De repente Y No tengo las perlas Suficientes para ir Tengo todo lo que viene a ser La ¿Cómo se llama esto? La cosa esta Otra velocidad Me quedan 5 minutos La 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 velocidad Iba a decir El Tengo todo lo que viene a ser ¿Qué es esto? Porque veo aquí desierto También Otro desierto Epa Luego Uy Mi vida Mi vida es muy aburrida A veces Tengo que buscar El Fin Para poder matar El dragón Yo creo que con esta equipación Y este arco Y esta Espada Mato cualquiera ¿No? 13,5 13,25 de daño Bastante daño Diría yo Pero bueno Oye Que no se diga que Que no hay de todo En estas cosas A ver ¿Ves? Ya encontramos Océano No Mira no es océano Pero podría Ir más rápido Si fuera en un bote Esta madera Estoy pensando En venir a buscarla Para hacer mi casa O sea Quiero hacer mi casa Con diferentes tipos De madera No solamente con una Así que Bueno Más o menos ¿No? Y esto de querer Conseguir cacao Para tintar Una oveja Para tintar Una oveja Imagínense Podría ponerle Looting A una De estas A una tijera De estas Chars Para cortar El de la lana De las ovejas Sería genial ¿No? Poder Tener Un montón Cuando le piqué Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos para allá De estos viejos Igual he visto harto O sea No me he salvado De ninguno Tiki tiki Tres minutos Tres minutos De poción Debería haberme traído Mi coco con agua Pero bueno Le lanzo por aquí Y ya está Para adentro Hueva 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 Hueve Y este árbol tan solitario Por aquí Que así No lo sé A ver Vamos a subir Por aquí Uff Por acá mejor Entonces esto ¡Eva! Madre mía Esto de los bloques Raros estos Fuera Pero por qué No puedo subir A ver ¿De dónde se movió Lo que puede ser? Triki 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 No voy a hacer por acá Papam 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 Te encuentras demasiado con esto Pupa Tiki triki Tiki triki Tiki triki Vamos a estar avanzando la montaña Madre mía Esto es Vioma de Zetas No me interesa para nada No sé qué derecho Solamente no voy a cambiar Mi dirección por nada al mundo Espero encontrar algo O sea No vengo hasta aquí Para no encontrar nada Uff Pero Háganse la idea Que con la aleatoriedad De Minecraft O sea Podríamos estar Recorriendo ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que estamos? Tenemos 387 189 1494 Estamos dejando la Z En positivo ¿Vale? Y Uff Madre mía Ya me hice daño Ya me hice daño Y aún no encontramos nada O sea Estamos en este bioma Súper entretenido A mí me gusta Porque encontrar Ravín rápido Hace un montón de cosas Pero Todo lo que necesito yo En este momento Es una selva Para encontrar cacao O en su defecto Alguna daño Que tenga cacao dentro Y eso podría ser En una mina No lo sé En la mina hay cacao No sé Por la comida No me preocupo O sea Puedo estar andando Un montón de tiempo Si Bueno Vamos a poner esto aquí Si una entorcha Me va a ayudar a subir Hombre Que me monto encima Y la pongo en el culo Uff Esto de estar andando Tan temprano Bueno Es una cosa Que yo hago siempre Pero Se me está pasando Del tiempo A ver Creo que Mira vacas Vaquitas Vaquis Hola vaquis ¿Qué tal su vida? Podría matarlas Pero tengo comida ¿Cómo consigo comida yo? Bueno así Mira Ya está Pum Ya que estar Que tiene infinity O bueno Yo no sé una flecha ¿Verdad? Madre mía Se queda pegado Al juego Podre vaca Recibió como 20.000 flechas Pero bueno Sobrevivirá Uff Madre mía Pum Esos lagazos Que me dan Repentidamente No lo sé Tiene que ser Que mi computador Ya está fallando Y hay que Cambiarlo No sé cuando Lo cambie Porque Quiero darle Soy de esas personas Que le da bastante uso A los computadores Uff Madre mía Uff Sigo así Muy a morir 30 segundos Que es hora de tomarse Otro más Tri 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 No te voy a entrar Venga No quiero botar las botellitas Así que me las voy a dejar Vamos Corre Con velocidad Todo mejor A ver si encuentro Algo No Uff Madre mía Podría Correr todo el día Si fue necesario Uy Podría haber hecho Uff Pero ya no lo hice Cosas que tengo un portal En el nivel Que me lleva 2000 bloques Más allá Podría haberlo aprovechado Y haber Ido desde ahí A buscar Un bioma de selva De jungla Perdón De jungla Que se llama jungla No selva Hombre Un conejo Hola conejo No lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno Yo voy Convencido Que de sigo hacia adelante Puedo encontrarme Alguna jungla No sé ustedes Pero yo Sí Siento que este episodio Sea un poquito relajado Pero bueno Hay que buscar la jungla Y si no la encuentro Pues bueno Hace ahí Me llega la vida En serio Creo que voy a estar Como tres capítulos Y tanto Si no Lo buscaré fuera de cámara Así ya Me dejaré De De cosas Uy Madre mía Puse dos antoches Bueno Ya las veré luego Cuando vuelva Uff A ver Para allá Para allá Para allá Todo recto No voy a cambiar Mi dirección No sé Podría cambiar Para allá Un poquito Pero No lo sé Mira que algo Que me traje huesos No Porque uno Cada tanto Con huesos Encima Voy a tirar Para allá O sea Ahora Voy a cambiar Para allá Para hacer un cambio Drástico A ver si pasa algo Otro bosque De estos Con Árboles Y cosas Es que no Es que no Ya verás Como se llamaba De noche Y tenga que Andar por ahí Espero encontrar Denden más También Porque si no Bueno Esto sería Un fracaso No encontrar Jungla Encontrar Denden más No encontrar Nada Ni una arcilla Y no voy a tomar Porque no quiero A ver Estoy pensando En algún diseño Para una casa Y no sé Cuál No sé Cuál No Hasta momento Nada de selva Creo que Vamos a ir No sé cuánto tiempo Llevaré Voy a Hacer un par Mientras avanza Un poco Y voy a ver Cuánto llevo Grabado Si Vamos allá A ver Y bueno gente Se me hizo de noche Estuve caminando Un poquito O sea No mucho Y bueno Vamos a dejar El capitán Por aquí Porque creo que Ya llevo Como No creo Llevo unos 23 minutos Más o menos Y bueno Vamos a dejar El resto Para el siguiente Capítulo Espero encontrar Luego La selva Y no andar Dos o tres Capítulos Fuera de casa La vuelta Obviamente La haría Fuera de cámaras No me voy a Complicar por nada más Así que Nos vemos en una próxima Mis amigos Ya se me pueden dejar Un like Pueden suscribirse a mi canal Y hasta la siguiente Adiós